Segunda parte, porque hay mucho mamón y poco tiempo para hablar de todos. Número 3, Minecraft. Este puesto podría ser infinito, hay tanta gente haciendo trampa que en lo que tardas en contar un caso, salen 10 más. Hay tantos que en el fondo se cree que gran parte del top 100 son tramposos que simplemente lo supieron ocultar mejor que el resto. Yo le echo la culpa a la misma popularidad de Minecraft y sobre todo a Dream, el youtuber de Minecraft que sube un vídeo de speedrun contra Jesucristo y se ve 50 millones. La gente que ve eso y simplifica que su éxito se debe al speedrun, en lugar de cómo es el contenido en sí, es suficiente para crear una oleada incesante de tramposos que razonan con la última neurona que les queda que si hacen trampa y baten el récord, también conseguirán 50 millones. ¿No pillaron al mismo Dream haciendo trampa? ¿Y quien le expuso fue alguien a quien también pillaron haciendo trampa multitud de veces? Como ves, decir que el top 100 tiene que estar lleno de tramposos es quedarse corto. Es como jugar a Escape from Tarkov y pensar que es una partida justa. Veamos cómo puedes hacer trampa en un speedrun de Minecraft, usando una semilla preestablecida en la categoría de aleatoria, modificar el juego para tener todo lo necesario más cerca o para tener más suerte con los intercambios que, si no me equivoco, es de lo que acusaron a Dream. Y claro está el siempre confiable, juntar partes de diferentes partidas. Minecraftvenger es el speedrunner antiguo récord del mundo que destapó a Dream para poco después descubrir que también había estado haciendo trampa durante años. Y no una o dos cosas para ayudarle un poco, sino todo. Manipuló el contenido de los cofres, pegó partes recortadas, modificó el patrón del dragón para que atacara antes, todo le delató. Después de acusar y exponer a Dream, subió sin querer el nivel de atención de los moderadores y una cosa llevó a la otra. El primer nivel fue el dragón. Si el dragón atacaba demasiado rápido, Heliotex calculó que ese patrón era una posibilidad entre 562 billones. Sí, yo también lo he calculado así, billón arriba, billón abajo, pero sí. Su fallo fue que no solo modificó la velocidad de ataque del dragón, sino el patrón original, lo que significaba que no había forma de replicarlo. Este dragón es la razón por la que le pillaron, lo que dio pie a que se investigara en sus anteriores partidas con más detalles. El segundo nivel fue el contenido de los cofres. Sí, lo que dijo Feinberg es correcto, calculó 2,65 obsidianas por cofre cuando lo normal son 1,46. Nuevamente eso significaba una suerte extraordinaria, en este caso uno entre 28.000 millones. Mil millón arriba, mil millón abajo, ya sabemos. Y bueno, aparentemente estas dos distribuciones son imposibles. Alguien se tomó la molestia de simular todas las distribuciones posibles, y estas dos sencillamente no ocurren en ningún caso, es de... Uy, verga. Qué pereza mentir para un speedrun, o sea, si eres bueno, pues hazlo bien, ¿no? Qué paja. Es decir, Minecraftvenger tuvo que modificar el juego para conseguirlo, no había otra manera, ya no era una cuestión de suerte, por pequeña que fuera, sencillamente era imposible. Finalmente el tercer nivel y el más evidente, recortar la partida, bueno, eso de evidente solo algunos, mira. Esta fue una de sus primeras trampas, un recorte justo antes de entrar al Nether, uno de los logros, lo tuvo que sobreponer porque ya lo había conseguido en otro intento fallido, pese a lo precario que se ve el arreglo, nadie lo acusó, presuponiendo quizá algún fallo gráfico. El siguiente recorte fue más perezoso, fingió iniciar una partida de mundo aleatorio y lo cortó justo antes de comenzar, pero no puso el puntero del ratón en el mismo lugar, así que, se mueve. Además, para confirmarlo del todo, la mini... No dejes a los speedrunners, ellos sí saben doxear. Perdón. Es broma. Entiendo que hagan trampas. Solo no dejen que los pillen. La miniatura de una de las partidas que tenía guardada era igual a la recién creada. Por último, el tercero es el más sutil de todos. Ni tú que ya haces las casas de madera podrías saber cómo se descubrió que había hecho un corte justo ahí. Seguramente estabas mirando el juego, mira ahora el inventario. Salta, pone la cama... ¿Ah? No entiendo. ¿Qué pasó? Y ahí. ¿What? No entendí. No entendí, no entendí, no entendí. Espérate, espérate. Y ahí. ¿Dónde ahí? El texto obsidiana vuelve a salir sin cambiar de objeto. Para los que, como yo, nos quedamos orgullosamente con las casas de tierra. Cada vez que seleccionas un objeto nuevo, sale su nombre, pero al cabo del rato se va, no vuelve a salir. Sin embargo, si guardas la partida y vuelves a entrar, sale de nuevo. Es decir, terminó el portal, grabó, y empezó a jugar desde este punto para lograr el mejor resultado, pero en la versión editada la partida mostró dos veces el texto obsidiana. ¿Qué? Como digo, la acusación hacia Dream lo puso como... Amigo, pero esto es muy... Eso, hay que fijarse mucho, weón. O sea, eso ya es otro nivel, ¿no? Tipo... Verga, ¿quién se fija en la duración de...? Ops, es muy rebuscado, eh. Muy rebuscado. Qué miedo. Objetivo sin querer. Si no me equivoco, antes de eso no llamaba especialmente la atención porque nadie había hecho los cálculos. Se veían sus partidas como el culmen de la buena suerte, pero en cuanto empezaron a calcular, se terminó. Después de dos años y varios récords mundiales, se acabó el speedrunning para Minecraftvenger. Otra manera, y dejando ya Minecraftvenger, de reconocer cuando alguien puede estar haciendo trampa es cuando no hace lo que se supone que tiene que hacer. Pondré otro speedrunner de Minecraft como ejemplo, pero esto sirve para cualquier juego. Flowbee empezó en 2021, y al cabo de unos pocos meses consiguió muy buenos tiempos para la categoría de mundo aleatorio. No llegó al récord del mundo, pero 11-32 lo situaba entre los mejores 100 más o menos. En su caso, las mecánicas no eran sospechosas, se veía como una persona que le había puesto muchas horas. Sin embargo, parecía tener un plan desde el principio y no improvisaba. No sabía tomar la mejor decisión en un mundo aleatorio porque para él no era aleatorio. Se había prendido una ruta y no salía de ella. Fue así como sospecharon y como le pillaron, por ejemplo. En este momento de la partida, Flowbee va primero al bastión como todos hacen, ve el oro, lo empieza a minar, pero como el Blaze le está atacando, se tiene que esconder antes para poder terminar. Lo extraño en su comportamiento es ignorar a los Blaze porque los va a tener que matar de todos modos para conseguir las varas. Ir corriendo directamente a minar el oro ignorando por el camino a dos o tres de ellos fue muy extraño. Pero aún más extraño fue construir un portal en mitad de la lava. Nadie perdería tanto tiempo ni vida en intentar algo así, a no ser que de antemano sepas que esa localización exacta te deja más cerca. Aquí, de nuevo, después de matar a los Blaze, en lugar de construir rápidamente el portal justo donde está, que sería lo más lógico para no perder tiempo, vuelve a subir al puente y lo construye ahí. No podía disimularlo. Construía portales en lugares extraños, perdía tiempo sin sentido, no se salía de su camino y para rematar, se dirigía directamente a los cofres ocultos sin necesidad de buscarlos. Tomaba malas decisiones, pero increíblemente todo le salía bien. ¡Oh, vaya! Hay un cofre oculto justo donde acabo de picar. ¡Qué suerte! ¡Oh, vaya! Acabo de entrar en la fortaleza y sin buscar acabo de encontrar el portal. ¡Qué suerte! Y estos son sólo unos ejemplos. Y la 20 Billion hizo un vídeo de una hora mostrando muchísimos más detalles, como no mirar hacia atrás nada más entrar al Nether para saber qué hay. Es interesante ver en todo lo que no pensó Flow B, y aún más interesante, ver qué... Ah, es verdad, mirar atrás. Qué miedo el nivel de monitorización que existe en Internet que se dan cuenta de esos detalles para bien y para mal. Sí, oye, lo de mirar atrás me parece un montón. Básico, verga, yo no, no hubiese captado eso. Emi, tenemos en mi gótica. Bueno, yo no hubiese pillado eso, la verdad. O sea, yo a veces sigo pa'lante. No, pero sí, es normal mirar pa' atrás, eh. Pero es muy enfermo fijarte si mira pa' atrás o pa' alante, ¿no? Verga. Bueno, espérate, ya está. En el fondo, si alguien así está analizando tu partida a ese nivel de profundidad, es prácticamente imposible engañarle. Cuando creyeron tener suficientes sospechas acumuladas, le pidieron el archivo de una de sus partidas de Mundo Aleatorio y vieron que se había jugado varias veces. Como todos, intentó defenderse diciendo que sólo lo había hecho en esa ocasión, pero al final reconoció que lo había hecho más veces. Y en fin, como dije, si empiezo a hablar de todos los casos, no terminaríamos nunca. Un jugador chino que fragmentó su partida en la versión de móvil. Kiran casi batiendo el récord del mundo con las peores mecánicas jamás vistas. Un speedrunner que por algún motivo no había aprendido a usar la manera más rápida de manejar el inventario. Verga. Buenas, aquí venden pan. No. Tony. Este a duras penas se molestó en ocultarlo, todo estaba idealmente cerca. Al principio encuentra lo necesario y además un portal medio hecho al Nether. Al entrar consigue juntar tres vendedores y justo al lado también un spawn de Blaze que le da lo necesario. Al salir, su portal le deja literalmente enfrente del portal de Len. Entra, se toma su tiempo para hacer las camas. El dragón ataca rapidísimo y lo mata en un ciclo. 9,4 el récord del mundo en su día. Otro que tenía tantas ganas de batir el récord que por el camino se le olvidó aprender el manejo básico del inventario. Para que veas, otro speedrunner usó su semilla y haciendo las cosas bien, solo tardó 3,47 minutos. Solo en mecánicas perdió casi 6 minutos el cabrón. Ala. Número 2. Super Monkey Ball. Algunos juegos como Super Monkey Ball permitían una forma mucho más avanzada de recortar la partida. Hasta ahora hemos visto que los cortes lo suelen hacer en momentos evidentes como al principio o al final de un nivel, porque es más fácil mantener la continuidad sin que se note. Pero en Super Monkey Ball había una forma de hacerlo durante toda la partida. Esto que estás viendo está cada segundo recortado. ¿Qué? A la técnica se le llamó pausado rápido. Básicamente, pausabas continuamente para corregir la posición de la bola en todo momento sin perder velocidad. Hostia. Podías pausar tanto como quisieras, no había penalización de ningún tipo. Al principio era fácil porque, si no me equivoco, el replay quitaba todas las pausas automáticamente. Sin embargo, cuando se requería hacerlo en vivo, se podía seguir haciendo, solo que era más tedioso. Los cortes había que hacerlos manualmente, corregir la canción poniendo una por separado y, por último, fingir jugar una partida grabada. Seguían habiendo fallos como el movimiento antinatural de la bola y algunos efectos de sonido que eran invisibles, pero eran muy pequeños. Lo suficiente como para no descubrir que J.Cool había estado haciendo trampa durante 6 años. Para ser justos, ¿quién iba a pensar que alguien haría trampa en un Hobbit tan exclusivo como el Speed Running de Super Monkey Ball? La comunidad de aquel entonces sencillamente se fiaba sin más. J.Cool y Pac Attack eran los dos únicos jugadores que conseguían puntuaciones mucho más altas que el resto, dominando todas las categorías y pantallas, los dos únicos que pausaban como locos. Ir por el lateral de la barra en todos los giros, buena suerte si puedes conseguir el primer giro sin caerte. Y esto lo decían personas que habían estado 40 o 50 horas solo en esta pantalla. Hoy por hoy esto es más complicado de replicar. Ya saben cómo se ve una partida pausada y lo que es humanamente posible. Amigo, qué pereza, o sea, neta perder tanto tiempo solo para tener el mérito de decir, mira, soy el más enfermo en este juego. Verga, o sea, te lo entiendo si ganas plata, bueno, dale. Pero ni siquiera, que paja. Por cierto, sé que esto, lo que hizo Badabun, existe, pero comentarlo sería una falta de respeto para los que se esfuerzan en hacer trampa. Esto fue, en el mejor de los casos, una parodia como todo lo que hace Badabun, clickbait y montajes. Número 1, GoldenEye. Y una vez más la historia se repite. Uno de los mejores jugadores de GoldenEye que había estado en la comunidad desde el principio, falseó muchas partidas. La comunidad le perdonó muchas veces, quizá por su veteranía. Pero Henning Blom, en lugar de ver la suerte que estaba teniendo de que no le expulsaran, quiso probar suerte, falseando aún más partidas. Al final, claro, se hartaron. Veían que su descaro o sus ganas de batir récords era mayor que su aprecio por el juego y la comunidad misma, y no iba a cambiar por más veces que le llamasen la atención. No deja de sorprenderme que personas tan obsesionadas como para estar miles de horas para ir un segundo más rápido, luego se les escapen detalles que han tenido que ver miles de horas. El primer fallo fue en esta pantalla final. Termina el nivel y el personaje escapa en el bote, pero había algo raro en todo eso. Uno de ellos explicó que esa secuencia no pertenecía a la misma partida porque GoldenEye tenía el detalle de guardar el arma que estuviera sujetando en ese momento. Volviendo a mirar su partida, ves que él no estaba sujetando ningún arma. Son cosas como muy específicas. En ese caso, por defecto, la cinemática siempre muestra la pistola, pero en su caso… Eso es un subfusil, ¿verdad? Vamos, una pistola está claro que no es. Verdad. Pero, ¿por qué cambiar solo el final cuando en principio no cambia nada? Es solo una cinemática. Pues, te parecerá estúpido, pero hace muchísimos años se fiaban solo por el tiempo que marcaba el final. Todavía no tenían todo el setup de splits y cronómetros. Si alguien se hubiera molestado en poner un reloj al lado de su partida, habría visto que duraba uno o dos segundos más de lo que decía la pantalla final y esa es la parte más triste de todo. Amigo, lo que me da miedo es cómo descubren cosas tan rebuscadas. Bueno, yo me olvidaría completamente. No era malo, precisamente, aún sin esos dos segundos extra, sus tiempos eran muy buenos, pero la avaricia es lo que tiene. Aún con esa escena incisión que no sabía cómo había podido pasar, que tenía que ser un fallo del cartucho del juego y juró que no estaba utilizando GameShark. Que para los que no les suene era el equivalente a Cheat Engine, pero en formato cartucho, con limitaciones evidentes, pero aún podías usar los clásicos modo Dios, matar de un disparo, más velocidad. Increíblemente, confesó, sin más, cuando podría haberse salido con la suya. Lo que sirvió para que pensaran que tenía buena fe y no volvería a hacerlo, pero volvió a hacerlo. Verga. Esta vez tuvo el detalle de prestar más atención al juego, pero nada de atención al sonido. Pasa de estéreo a mono en la parte recortada. Consumido por la culpa, confesó otra vez, pero esta vez era la última. Ahora sí que sí, no lo había hecho más veces. Le volvieron a perdonar y para sorpresa de nadie volvió a hacerlo. Verga. Vale, una vez más. Ahora la edición del vídeo era perfecta, no volvió a cometer el fallo de cambiar el sonido a mono, pero el sonido mostraba inconsistencias. He intentado ver exactamente a qué se refiere, pero el post solo dijo que se fijara en lo que hace el audio en esas partes, asumiendo que los demás speedrunners sabrían que está mal. En cualquier caso, por tercera y última vez, confesó y finalmente eliminaron todos sus récords y su participación en la comunidad. Al menos con ese nombre, digo yo que si se lo cambio nadie sabría que es él, pero quizá sería sospechoso ver que un recién llegado bate récords. No, no, pero ahora sí os prometo que no he hecho más trampa. Bueno, ¿por qué me lo has prometido que si no? Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Lo malo de mentir tantas veces es que luego no te creen, la neta. Gracias. Gracias.